¡Aleluya! 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 Sino una nueva creación, que a todo lo que hable, conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a él y al que caer de Dios. De aquí a adelante, nadie le encance por este, porque yo traigo en mi cuerpo la carta del Señor. Gracias por todos mis historias, gracias a Dios, 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 de la agroa vida dura. Alabado el nombre del Señor, Gloria a quien baila? Que va a pasar aquí en adelante? eso no lo sabe yo pero ese humano se traza a ver con ché con pos, con prado a la ronda a la época de la año 2023 tenía mucho prado pero no lo pudieron realizar algunos tenían prado pero no eran conformes a buscar a Dios se fueron los viernes en 2014 y los planos se fueron también con él aleluya, gloria a Dios entonces hermano aquí vemos una palabra usted sabe que la foto de Pablo que se conocía como Sábado de Estado que perseguía la iglesia de Jesucristo a donde quiera que estuviera que iba a Pablo a perseguirla a rastrarse a mi cama a rastrarse a la vida a encarcelarlo y el mismo blanco era un casotísimo que cuando trataba a Esteban a Esteban él dio su voto y sustrae su voto es porque estaba en acuerdo de arruquen a esteban ¿tú queda su voto de la decisión entre presidente y la presidencia y la presidencia y la presidencia y la presidencia es porque no se logra a su voto si lo dijo pero no va el que dice y cuando lo mataron yo mismo pero cuando Cristo tratamos a Cristo es que también vaya a gent'm hay una posición ahí esto subió cuando mataron a ti y cuando mataron a tierra él guardó la ropa la palabra que yo agarró con el tierra salieron hasta cuando se sacaron a los pies y un hombre llamado sábado ahí es que se va a subir pero que la chela era parecida pero el hombre es del monstruo que es para que ya podió estudiar fuego por la muerte de Cristo pero yo era representado en la palabra y a mí me gusta mucho leer los banderos de las putas papas y es yo cuando veo las de las putas papas y veo el tipo de persona que era antes de acercar al Cristo digo yo en mi corazón me encarga a él que el amor de Dios no quiere vivir el amor que Dios se trata con un pariante así como Dios lo trae nos limpia nos limpia nos cambia nos transforma y nos baja en los pocos y una característica del Señor también me gusta escuchar que el Señor que el Señor no ve como los hombres usted fue ante Dios y ante los hombres en lo que siempre está mirando a los hombres al que lo perdone pero siempre lo está abriendo como usted fue que cayó como usted fue que cayó pero Dios no Dios no le interesa el paseo del hombre Dios no le interesa lo que tú hiciste Andrés Dios no le interesa lo que no hicimos el 2023 Dios no le interesa Dios no le interesa y aquí a la milagre ahora lo se convirtió entonces la luz parece que a los hermanos al que Él se convirtió la palabra dice que la mayoría de los discípulos no se tenía que juzgar con Él porque no creía que verdaderamente Él se convirtió desde Dios pidiendo que el mundo perraba el cierto es apetito de la zona pero Él se convirtió en el centro de la tierra por las cuales el Señor conoce a que caja mentira el Señor no conoce a que caja mentira por lo duro que habla por lo rico y por lo rico el Señor dijo la palabra yo conozco el Señor perdido por su fruto el Señor conozco los frutos que nosotros damos este Señor lo conoce por su fruto os conoceréis comenzó comenzó la evidencia comenzó el fruto de un verdadero arrepentimiento pero parece ser que podía lo que tratamos con Él lo que nos rodeábamos con Él con lo que agregiría en ese pasado con lo que no querían arrepentir con Él de un arrepentimiento de un arrepentimiento la duda religiosa que se enfocaba tanto de la religión le decía en la parte pues no fue con él acelta la circuncisión la parte porque te callas porque te sabe de eso entonces ya no necesariamente de ese tipo de circuncisión porque ahora el Señor pide que se circuncide ese corazón aleluya bueno que este tiempo había que se circuncide que se circuncide todo lo que quieren agradar en la carne es o os obligan a que se circuncide pero lo que jamás acabamos por eso no es apuntar el gobierno de Dios es apuntar bien con el otro entonces todo lo que quieren agarrar la parte se la pongo pago lo obligan a que se circuncide pues la mayor pierde para así que no se fuera fue el Cristo de la ley pero no hay para ganar dos entonces como la enseñanza de a nosotros que con nosotros me parece que querían hacer un abertor pero no hay para ganar a Dios era con su segundo intensivo y para la gloria de aquello de Dios mismo hasta la reluña entonces el apuntar es decir no se la va a poner claro aquí para el río ni la circuncisión vale nada ni tampoco